Muy buenas, domingo por la mañana, concretamente ya son las 8 y 9, no sé si se ve Vamos al campeonato de taekwondo a ver qué tal y os lo voy a enseñar un poquito Grabando con la Sony ZV-E1 y el objetivo de kit APS-C1650 Ah, y el sonido es con el propio micrófono de la cámara, está con el nivel 26 Importante, hay que ponerse la etiqueta de esta a la muñeca para poder entrar Vale 5 pavos la entrada, así que ya sabes Se nota que ha llovido esta noche, está todo empapado Esto es el estadio Palmarena Y esto un parking cae justo al lado Veremos a la que hora termina el torneo este Empieza muy pronto por la mañana y también depende de si vas avanzando, ¿no? Si pierdes en el primer combate, pues ya no tienes más combate Si vas ganando, pues obviamente, hasta que llegues a la final Y si la ganas, pues a lo mejor fácilmente las 2, las 3 de mediodía Tenía balance de blancos puesto en diurno Pero se ve que no, como todavía no es de día del todo, pues se veía mal, ¿no? Ahora está en automático, se ve mejor la imagen Y esto es la entrada del Palmarena Aquí están todos los competidores Vienen de toda España, no solo de Palma Bueno, ya vamos entrando No, 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 no Uy, te voy el zoom un poquito rápido ¿Has visto el zoom, Valeria? Sí Zona de calentamiento Ahí está Iván Estirando Y aquí en teoría pone mi nombre En teoría no Lo he mirado con Google Translate Y pone mi nombre de verdad En chino Bueno, ahora le toca Iván Iván es el azul Iván 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 ¿Y ahí el fin de correr de lo todo? ¿Qué? ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! ¡Aaah! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? 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 ¿Y el follo? ¿Qué? ¿Qué? Están dando hasta los fríos tío No, Iván Segundo asalto, el primero lo ha ganado Iván Iván es el azul ¡Bien! ¡Bien, Iván! ¡Bien! 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 Ahora le toca a Iván otra vez, que es el dejeto azul, que está con brilli Pues nada, ahora Iván es el peto rojo No sé por qué los han cambiado, pero bueno Comprueban que los sensores funcionen Los del casco Ahí está Ahí está ¡Bien! 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 ¡Venga, venga Iván! ¡Bien! ¡Venga, venga Iván! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Toma, toma! ¡Ole! ¡Venga, Erick! ¡Venga, Erick! Primer asalto para Iván Diez y media ¡Vamos, Iván! ¡Bien! 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 Segundo combate también ganado, por lo tanto ganado también en combate entero He levantado un poco porque tengo el culo dormido ya de estar ahí Y... He ganado los dos primeros combates, así que sigue adelante de momento Nada mal, la verdad ¡Sí! ¡Tres! ¿Es como no parar de un al lado? ¡Y cuatro! ¡Tienes cuatro! Le toca otra vez a Iván En azul, esta vez ¡Vamos, Iván! 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 ¡Toma! ¡Tres puntos! ¡Toma! 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 Ha terminado y ha ganado Ivan también. Ivan ahí está esperando para que le toque el último combate. Le han puesto hielo en el empeine del pie porque se ha comido un codo en el último combate y tiene el pie pues bastante dañado, pero bueno, va a intentar hacer el último combate a ver si puede. Como está lloviendo hace un rato, aparecen goteras. ¿Qué pie es? El derecho. El derecho tiene mal. Uy, casi se cade. Menos mal que no. Ah, aún así... Joder. Ha puesto la mano en el suelo y le ha quitado un punto. Bienvenido por nosotros. Vamos, Lilibe. Dani, Dani. ¡Por favor! al ganar más, tío. potencial más vale. Muy bien. Ha ganado el primer asalto. ¡Vamos! 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 ¡Algilo! ¡Ven a ser el primer asalto! ¡Es un bruto el otro! ¡Es un bruto el otro! ¡Esto no se haga nada de baño! He terminado pero hasta que no terminen todos los combates por no hacer las entregas de las medallas así que hay que esperar todavía hay gente aquí entrenando o calentando Verás que risa cuando quiera entrar en el coche este de aquí, que pues no sé por qué tiene aquí ropa pero tiene el coche rodeado de agua Las 4 menos 20 y Raquel y Iván todavía están en el taekwondo yo ya estoy en mi casa que me he ido con mi hija para que pudiéramos comer ellos imagino que habrán comido algo por ahí pero para que veáis lo largo que son estos torneos y eso que hace rato que Iván ya no tenía más combates pero claro, tienes que esperar a que terminen todos así como veis la cámara es como me la he llevado tal cual, sin la jaula, sin micrófonos solo la cámara estoy utilizando su micrófono que cuando estás en exteriores pues como ves pues se oye mucho, mucho, mucho mejor estoy grabando en el modo automático así que cuando detecta una persona se focaliza sobre todo en la persona tenía una mancha en la lente o en el sensor no lo sé, porque... bueno, en la lente tenía una mancha la he limpiado, pero aún así se veía mal he desmontado el objetivo y tenía algo una muesca de algo en el sensor he hecho lo de la limpieza de la cámara que limpia el sensor vibrando y ahora ya creo que no había ninguna mancha porque antes aparecía por aquí por este lado y ahora creo que ya no hay ninguna mancha ¿sabes? podría estar grabado mucho mejor el vídeo pero en algunos momentos la configuración que he elegido para grabar no ha sido la más buena para nada pero bueno, son pruebas y tampoco es que esto sea una review que tengo que hacerla súper súper profesional ¿sabes? son más que nada recuerdos y pruebas que hago con la cámara como la estabilización, el zoom tan bestia que tenemos el usar un sensor un objetivo APS-C una cámara full frame aunque tenga el viñeteo este que veis que no lo veis mucho porque tengo la estabilización activada al máximo que podría ser mejor yo creo que las de las Lumix a lo mejor es un poco mejor pero bueno de las cámaras Sony yo creo que ahora mismo es la que tiene mejor estabilización y bueno puede ir bien la verdad llevar la cámara esta en un bolsillo así de pantalón sin tener que llevar una bolsa a propósito para para la cámara es una pasada así que por eso no me deshice del objetivo este de kit aunque vendiera la Sony ZV-E10 porque le va perfecta o sea este objetivo le va perfecto a la ZV-E1 sinceramente yo creo que le vale perfectamente así que nada nos vemos en próximos vídeos un saludo chao